Necesitaremos 4 barrotes de 60 centímetros de largo y 4 tablas de 50 centímetros. Ahora los 4 barrotes los procederemos a marcar a 10 y 40 centímetros, donde procederemos a colocar las tablas en el lugar ya marcado. Ya colocadas de esta manera procederemos a colocar pegamento y clavarla. Al colocar la segunda tabla procederemos a checar que estén bien lineados los barrotes. Ya que nos quede de esta manera procedemos a hacer lo mismo con los otros dos barrotes y las dos tablas. Ya que nos queden estas dos partes de nuestras patas procederemos a colocar las dos tablas de 65 centímetros para empezar a armar nuestra silla. Cuando colocamos clavos y pegamento recuerda siempre colocar primero pegamento para que quede mas fuerza en nuestra unión. ya que nos queda armada procedo a colocar el asiento que consta de 4 tablas de 58 centímetros. Aplicamos pegamento y clavamos. Ocuparemos 2 tablas de 55 centímetros y redondeamos las esquinas para que sean nuestros descansabrazos. Ya teniendo las dos tablas procedo a colocar pegamento y las atornillamos de esta manera. Ahora vamos con el respaldo necesitamos dos barrotes de 4 centímetros por 3 centímetros y lo cortare a un ángulo de 10 grados. Ya teniéndolos procedo a colocar pegamento para colocar 3 tablas de 58 centímetros de largo. Procedo a colocar las tablas y clavamos. Y así nos queda ya la parte del respaldo. Ahora procederemos a colocarla a la silla. Ya colocada en su lugar procedo a colocar dos tornillos por lado. No. 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 Yo. No, no. si te gustó el vídeo suscríbete para más contenido de este tipo con ideas con madera de paleta